Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal La Neta TV. Lamentable perdida Isa González y su familia de luto. El coronavirus ha provocado el fallecimiento a al menos un millón sesenta mil personas alrededor del mundo. Isa González es una de las famosas que también se ha visto afectada personalmente por la pandemia del coronavirus, pues hace unos días la actriz mexicana perdió a uno de sus tíos, quien falleció a causa del virus. Por medio de redes sociales, la madre de Isa González, Glenda Reina dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de su hermano y mostró su profunda tristeza. Hace días, ponía esta foto para festejar tu vida y hoy pongo la misma pero con diferente versión. No puedo hablar, no puedo pensar, no puedo respirar, tu partida no debió de existir, simplemente vino ese virus y se metió en tiro y nos priva de ti así como si nada, a ti que eras un ser alegre, bueno, sano, honorable, me duele por tu esposa, me duele por tus hijas, por tu hijo, por tus nietas, por tus hermanos y hermana que creo que no será muy difícil entender esta gran tragedia que nunca debió de existir, no lo creo y no lo puedo ni aceptar, escribió Glenda. Además la madre de Isa González, afirmó que no era el tiempo de su hermano y expresó que tiene el corazón destrozado. Hoy tu pequeña hermana, aquella que te quitó tu lugar y que la cuidabas, la regañabas, le enseñabas, tiene el corazón roto hermano, no quiero que nadie me diga que estás con mis papás o con mi hermano Toño, simplemente tú no te podías ir, porque no era tu tiempo y hoy si no puedo con tu frase favorita el que domina la mente lo domina todo, pues que crees hoy si no puedo. Ve con Dios hermano querido, tengo tu voz Javier aquí en mi cabeza, publicó. Pero Isa González no es la única famosa que ha perdido a un familiar a causa del coronavirus, pues hace una semana la actriz Itatí Cantoral le dio el último adiós a su madre Itatí, quien falleció por complicaciones a causa del coronavirus. La emotiva despedida de Glenda Reina provocó que recibiera cientos de mensajes llenos de cariño y deseándole pronta resignación por la muerte de su hermano, incluso de celebridades como Francisco Rubio y Angelique Goyer. Hemos llegado al final, gracias por compartir este vídeo en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima.